¿Qué es el efecto climatológico? El efecto climatológico de agricultura ha llegado al distrito Esailla con un primer apoyo de 6 toneladas de semillas de forraje y arvejas y también abono folial. Hoy día ya se está haciendo la entrega a todos los beneficiarios, juntamente con los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura para que ellos puedan iniciar con el resembrío de estos terrenos de cultivo que han sido afectados. ¿Esto no va a ser suficiente? Sí, efectivamente no va a ser suficiente, pero sin embargo se están haciendo las gestiones correspondientes, por ejemplo la Municipalidad también en coordinación con ellos, también está disponiendo el tracto agrícola que tenemos y se está atendiendo de manera progresiva. Independientemente de ello, la aseguradora también ya ha venido a hacer la verificación en campo, entonces ellos también están haciendo el trámite correspondiente y el día de ayer el ministro se ha comprometido para que la aseguradora también pueda agilizar estos trámites y reponerles a los agricultores lo que han perdido. ¿Es que se han visto afectados o se han visto afectados? Miren, en este caso prácticamente todo tipo de productos, maíz, por ejemplo, el maíz hay algunos que están ya prácticamente se han perdido un 100% y algunos un 20%, pero en su totalidad el maíz se ha perdido, de acuerdo a este informe, prácticamente son algo de 35 hectáreas de maíz. Entonces, el otro inconveniente es la aseguradora, solo cobertura, pérdida de maíz y papa. Entonces, eso también el día de ayer se ha hecho saber al ministro, por ejemplo, qué vamos a hacer, por ejemplo, se han perdido repollo, hortalizas, esas cosas, por ejemplo, forraje, cebata, se ha perdido. Entonces, eso se le ha hecho saber también y el señor ministro se ha comprometido incluso gestionar un tractor en sesión de uso para que nos pueda otorgar y apoyar a estos agricultores. ¿Cuántos localizas se ha perdido? ¿Bastante? Totalmente, totalmente, culando, repollo, o sea, todos esos productos se han perdido, porque ustedes saben, Saia era pues el que proveía a San Jerónimo, al menos, no por ejemplo, a Vino Canchón. Entonces, esos temas también la municipalidad está en coordinación con los agricultores a fin de coordinar, por ejemplo, qué tipo de semillas quieren que nosotros podamos comprar. Entonces, estamos en coordinación, como ustedes habrán visto, también sigue lloviendo y ahorita pues los terrenos también están barrosos, ¿no? Entonces, se está trabajando de manera coordinada.